Entonces le digo nomás que esa señora, nomás, ahorita ustedes, ahorita no he hablado ni con ella, pero si le va a llamar o cualquier cosa le va a preguntar, no he hablado de cuando pasó el chisme en la playa, pero de ella no he hablado yo, porque hay una señora, la otra que tiene contacto con ella decía, yo ya sé esto y esto y esto, yo ya sé esto y esto y esto, y yo analizo, yo dije vamos a ver, digo yo nomás, más de alguno tiene contacto con ella, porque en la playa que coincidencia, eso no me preguntó a mí, pero mire, que coincidencia que en la playa cuando se merguearon que le quitaron a la celi, así como lo dijo, la como se llama, así era, así mismo, yo ni un momento hablaba yo con ella, se desmayó, le quitaron la blusa y que le iba a decir yo, mire, nosotros venimos de ella como a las 4 o a las 5, como a las 4, a las 7 de la noche o a las 6, ella ya lo sabía y ahorita de que estaba el número ahí, no he tenido contacto, pero si tiene el número ahí todavía, el número si lo tengo, pero no he hablado yo, ella más que todo, pero tú ya vas a hablar con ella, yo, ajá, con esa señora la has hablado yo, no, yo no hablo con cualquiera, yo pregunto primero con quien hablo, yo ya ve, con quien te van a decir que yo soy, no, no te dicen el nombre, pero he hablado con esa señora Lobita Duranga, no, con el que he hablado son otras, son otras, son doña Rosy, doña Rosy y como se llama doña Luzaloce, Luzero Ibarra, ajá, con ella, sí, ajá, bueno, entonces, por eso yo le digo 80, yo como le digo, le dije aquella vez, yo le digo mucha, yo, yo tengo paciencia, yo digo, se llega a saber quién tiene contacto con quién. Pero yo en ningún momento he dicho, oh, mira, nos vamos agarrar a nosotros, le estoy diciendo que a Roma los DM que los agarramos. Ni un momento he dicho yo, ¿por qué razón? Que uno no se va a dejar las babosadas que a uno lo hacen, ¿por qué razón? Que yo, así ha dicho, yo soy pelado para hablar, Roma. Le voy a decir una cosa, o a Trucha también, tal vez, un ejemplo, que hoy pasó algo, y vos venís, aunque no sea ella, que sea otra. Ah, sí, fíjate que pasó eso, y así, y ahí no. Y viene esa persona, y le dice, pues fíjate que esto me contó aquel. Quizás no sea la lobista, quizás sea otra, porque hay muchas personas que quieren saber qué es lo que es esto y el otro. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, yo le digo una cosa, si usted tiene contacto con esa mujer, es mejor olvidarse. de eso, porque esa mujer va a ver que si usted ha hablado cosas de alguien, de todo, les apuesto. Ya no sirve mi chipe, yo ahorita lo voy a hablar. No, mírame. Ahorita, si usted habló más adelante con ella, no sé, o dijo algo que a ella le conviene decir, dice, bueno, escuchen la que la traicionó a Roja, bla, 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 lo que están hablando, todito. Maña, más fea de esa señora, usted. Ella se lo pasa a la otra señora para que lo reproduzca. Ahí va. Escuchen. A la Kaylee la traicionó, a la Araceli la traicionó, a Marvin la traicionó, a la Karina la traicionó, a todito, como ya no quieren decirle nada a ella, entonces viene ella, le cae mal, bueno, miren todo lo que hizo de Wilder, como para que a Wilder le agarre odio, miren, miren todo lo que la Kaylee le hiciera de Wilder. Todavía está sacando audios viejos de hace tres años, esa mujer, sacando audios, miren lo que decía, lo tenía guardado, miren, ella graba todito, no se confíe, graba todito, allá nada cuesta poner el álbum, así iba a vivir, grabar y ya, y ahí está. Puede hablar una hora, lo que le conviene a ella, escucha el audio, corta ese pedacito, y el pedito pasa. ¿En qué se había hablado? A ella habló, ella está hablando, 80, pues sí, cuéntame qué pasó, pues así dije que yo esto, y cuánto le pagan, a tanto me pagan, que no sé qué cosas, ay no, si es por ustedes, verdad que está, ajá, es por mí, si no fuera por mí, y aquí ese canal no funciona, a todo eso, miren, ya está grabado, ya está grabado, si un caso, un ejemplo, si fuese así, va, que usted diga, sí, que las patadas solo vienen, sí, que no vayan, eso la señora lo tiene guardado, cuando ella vea este video, que ya descubrí, que usted habla con ella, ella se va a enojar, porque a ella no les gusta, cuando uno lo descubre, mire con la mujer de México, qué dijo, qué dijo la mujer de México, que si algo le pasa, a la mujer de México, contra Wilder Bay, qué día tiene Wilder, está molestando a la mujer de México, y ella misma dijo, yo no tengo comunicación, con ella, para nada, me va a perromo, yo te voy a decir algo, y mira vos, y el mismo México me dijo, y ellos mismos, fue a confesar, ella, si es cierto, dijo, ella llamó, y le mandaba para billetes, sí, enseña la conversación, enseña el número de ella, es la de ella, porque ella tiene, no sé si dos números, un número, pero tiene dos números, me mandaron los dos números de ella, yo coincido, si ese es, ese es el número, es como que usted me enseñara, el número de la lobita de Durano, yo tengo el número de la lobita de Durano, porque la Gaceli me lo dio, o no sé quién me lo dio, pero me dieron el número de ella, entonces usted me dice, este es, ese es, porque es como que uno, es un historial, lo que uno tiene de ellos ya, y usted cuántas veces ha hablado con ella, así, así, diga la verdad, porque si ha hablado, ha dado cuenta que ya le grabó, porque si le llamó, es porque tiene la intención, o sea, no va a llamar, solo por querer llamarse, o sea, si, cuántas veces ha hablado usted con ella, no, está, incluso que me mandó fotos, de su cumpleaños, de su hija también, todo, todo, ella, todo, incluso, mire, que cumplió años su hija, cómo se, cómo se vistió, cómo se, y de allí, es que mire, la gente, de ella, te manda, y tiene confianza, usted tiene confianza, mira, te voy a contar esto, la está archivando, o sea, usted ya está archivada con ella, mira, la china le saca todavía en cara, a la, a la que, le de su diente, que la ayudó, si, que esos dientes, yo te los puse, si no fuera por mí, tú a mí, usted, yo le saca el Marvin de la estufa, yo le dije, yo le dije a la que, mire, que le dije, si, esta muere tanto, por su diente, quíteselo, yo te digo, mira, cada vez, quien el que llama, yo por eso, yo ya no le creo a nadie, porque yo solo, les doy carretas, solo escucho, es cierto, la otra vez, que me dijeron, ay, mire, mire usted, Valdemar, o Trucha, fíjese que, mañana, primeramente Dios, hable con mamá, Goyita, le vamos a mandar una ayuda, para ella, y el Willy, es el que se va a encargar, de llevarlo, y dígale, le di una vez, vaya, y yo solo le tomo las corrientes, nomás, verdad, solo le descuido, y de ahí, yo todavía, incluso me fui en la noche, le dije, mi mamá, mañana temprano, dice que lo van a venir a traer, que no, dijo una suscriptora, que va a mandar dinero, y mañana temprano, lo van a traer mil, vaya, dijo mi mamá, y de ahí, entonces, vaya, que yo soy uno de esos, de que yo solo, nomás, les doy hilo, dijo uno, pero no, tampoco, dijo uno, yo voy a ser bruto, arrojar todas las cosas, lo que sé, sé, y lo que no sé, no sé, dijo uno, yo me hago así, como que si no sé nada, vale, mi mamá, tranquila, arreglarnos otro día, y cuando pasó, nada, yo me sentí mal, pura, pura fregadera, así, así, pura chingada, mentira, solo para sacarle, información a uno, pero uno, si uno es bocahuada, dijo uno, no, mire, la información que ellos quieren, nomás, por ejemplo, en qué curiosidad están ellos, que, por ejemplo, así como, que hace, o que, que hicieron, que grabaron, solo eso, o que, o si, como se pasa, si te pagan bien, exacto, que es cierto, que si, es cierto, que el Wilder, dijo la que, cosas así, para que usted diga, ah, pues puede ser que sí, ah, ya con eso, ya para ellos, sienten de que, saber que le dijeron, ya después, con el tiempo, mire, la chenta, aseguro, aquel tiempo, que si era ahí, un ejemplo, si usted haya dicho eso, pero como usted, no, no es el tema de eso, un ejemplo, ahora bien, chenta, cuando esa señora le llame, y usted le dice, que hicieron hoy, pues ahí, siempre trabajando. Yo en un momento, he dicho que, miren que yo me he agarrado, yo la verdad, les digo, miren, si uno se agarra, porque lo vienen a buscar, no es porque a uno, lo venga, se matan a las demás, sí, porque yo no voy a decir, o viene Brian, mire, mire, Vicente, agarra a esa mujer, que agarra del pelo, no, porque uno tiene que ver, que lo que ella está diciendo, lo mismo también, para uno ver, que puchica va a ser también, porque uno no se va a dejar, que la otra lo está brincando a uno, y uno se va a dejar, y ahorita se van a enojar, cuando vean este video, porque, porque van a decir, que se dio cuenta, de que usted tiene contacto, tal vez ella, tal vez usted no sabe, de que ella lo hace, de una, o sea, tal vez usted piensa, que ella lo hace, de una buena manera, su pensar está así, pero para ella no, entonces, al ella saber, que nosotros ya nos dimos cuenta, ella se pone brava, mira, como se puso una señora, con la mujer de México, así le ardía, ¿ve? ¿por qué? porque nos dimos cuenta, y para ella es como que, puta, así como quien dice, así va, y entonces, ¿qué empieza a decir ella? tengan en cuenta, que Wilder llegó a amenazar, si algo le pasa, contra él va, ella tira un video, así, imagínese que yo venga, y le diga, ya nos dimos cuenta, que usted hable con ella, va, chentita, tenga cuidado, porque Roma, los tiene amenazados, es que ella es sola, así habla, así como el, hablaba del otro canal, que cosa, mira, para no llegar tan lejos, y no va a decir quién, una persona de esas dos, hasta ya le llamó a la Glendy, para decirle, que quiere saber, qué es, o qué día van a hacer, para ella misma sacar el video, solo porque se cuenta, hasta dónde llegaba, a mí me preguntó, bueno, pero yo no lo respondía, le llamó y le dijo, mire pues Glendy, deme la primicia, llámeme, avíseme cuando nace el bebé, por ejemplo, ¿te acordás amor? cuando me preguntó, y me dijiste, una llamada me hizo, esa señora, ya no me preguntó, porque no le dije que, como quien dice, por si nace el bebé, y lo grabo yo, ella va rápido, primero, y le dice, ya nací el bebé, es que ellos se orgullan, ellos de ellas, como quien dice, ganarse, hacer lo primero, que ellos quieren avanzar, luego, antes, por decir así, antes de que, por ejemplo, tú grabaras ahí, y luego ellos lo quieren lanzar más luego, eso, y tener más vista, eso, yo ya entiendo, ya ya, yo ya entiendo, cómo está la situación de uno, pero no, no, ahí sí, así como dijo, si me van a madrear, que me madrean, dijo uno, pero por una buena causa, ahora de que me van a preguntar a mí, que mira cómo te pagan, ahí, que qué, cómo fue ahora, que qué grabaron, y luego yo voy a decir, yo no sé nada, ni me acuerdo, así, y esa mujer, le va a prometer un montón de cosas, fue lo que está diciendo, mira esto, y esto, y esto, pero como ahorita saben, de que, ella en el principio, le dice esto, si le va a mandar algo, no, si que no, le va a decir, mira yo te voy a echar la mano, que yo te voy a ir con esto, que yo te voy a hacer esto, no tengas pena, vas a ver, también por desierto, es cierto, después, 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 ¿con vos has hablado también, Trucha? no, ahorita me acordé algo, de una mujer, se enojó, porque se enojó, la vez pasada, dijo, y le dijo a ella, mira doña Vicenta, le dije, pero quiero saber la verdad, le dije, pero qué verdad, vive, vive, o no vive con Trucha, por qué, porque si usted no vive con él, en verdad, yo se lo prometo, le mando una red free, le mando una cama, dijo, voy a equipar su cuarto, pero dígame la realidad, si no vive, y si vive con él, dijo, entonces yo veré, qué hago, entonces ella le dijo, bien vivo con él, y ya primeramente, dijo, vamos a pintar la casa, le dijo ella, ah bueno, dijo, se incomodó él, y dijo, ah bueno, y se va a hacer así, dijo, yo pensaba, dijo, de ayudarle, de mandarle eso, pero ya que vive con ese, dijo, pues ni modo, entonces que le ayude, él a pintar las cosas, y lo que le haga falta, pues, él, que le compre entonces las cosas, y por qué se enoja la gente, la gente solo quiere saber, nomás, y aquí que vos le digas, ya tengo la iglesia, fíjese que le dije, si no, o si no vive, ah, y ya después, aunque le digas, o aunque vivas o no, yo voy a ser ya que sí o no, igual les va a dar a él, ¿sí? no se lo van a matar, sí, yo si lo querían, yo no vivo con él, le dije, bueno chicos, ¿cuánto vas a ayudar ahí? 13, entonces, yo solo quería aclararle esto, Doña Vicenta, porque, si esa señora tiene contacto con usted, ajá, siempre, es que, es que mira, ella, tiene que estar un ojo al Cristo, ella con escuela, le saca las cosas, ella no va a venir de romplón, créame que no, nadie va a hacer eso, ella tal vez, primerito, ¿cómo está, señora Vicenta? me gusta su video, usted es una, esta, que el otro, usted se siente, ya huevo, yo te quiero mandar algo, para la agüita, o algo así, ay gracias, y ahorita se lo manda, ¿cuál es su nombre? este, pum, ahí va, si usted le manda foto de EPI, ni me voy a mandar foto de EPI, ni que es lo que voy a mandar, porque antes hacía usted una foto, no, antes no mandaba foto, yo pedía a favor que me escribieran el nombre, es para mandar mi foto, estoy, usted va a cubrir, usted será que se va, ay, 100 dólares, ay, muchas gracias, está bueno, está bueno, chico ahí con sus hijos, calidad, viene la otra vez, ¿qué tal la señora Vicenta? mire, que mucho gusto, que su video, ah, tía, que, ahí, a ver qué día le manda, un poquito, que sea, ahí, ahí viene suavecito, lo agarrando, ya después le dice, señora Vicenta, y de verdad, ¿cómo está eso? poco a poco van sacando información, y como ya usted le ha ayudado, dice, mire, pues, lo que pasa, es que esto y eso, y yo sin saber, y usted sin saber, usted tiene que, que la confianza se lo está ganando, si se lo ganó, pero ya le sacó todo, y eso, y eso, ahorita que nos dimos cuenta, de eso, que ella tiene que estar con usted, pero yo ni un momento, he hablado con ella, que, que se agarró la grisita allá, lo que no se da cuenta de ella, que, así como a la, a la China, y, y a esa mujer, hay otras mujeres, que les callen mal, allá, vienen ellos y dicen, mira Roma, yo soy una persona muy cercana a ellos, simplemente, a mí no me cae bien, ni mi propia familia, yo te voy a decir algo, tener cuidado, porque ella misma tiene contacto a tal persona, porque lo sabemos aquí, a veces ella diría, ay que allá no, si allá también hay que ir a la tradición, dígame, cuántas personas no viven, seguidores de nosotros, donde vive la loba, donde vive la China, hay un montón, a mí me han mandado fotos, de la casa donde ella vive, yo lo que yo no ando divulgando, como ella dice, tengo direcciones, tengo el otro, tengo el otro, mire, me mandaron una foto, donde ella va caminando ahí, para su trabajo, solo imagínate, yo no ando sacando los videos, las fotos, señándolas al público, mire aquí está, que no me interesa, simplemente la gente, la gente, igual que antes, con doña Florin, también cuando ella hablaba mal, de los otros también, me han mandado los videos, de hoy en día vive, cuál es la casa de ella, qué carro manera, mire, y solo porque, son seguidores, que viven ahí mismo, o sea que, es como que aquí mismo, es como ella, aquí me llamaba, o le calle mal, mire, 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 aquí vive, sí, sé que son de ahí mismo, y la gente, y pasa la información, o sea, son la gente que mira los videos, también, y que ya está, y que no le calle bien a ellos, mire, quién es ella, quién es la amiga de esto, de la tal china, quién es la, supuestamente tiene marido, no sé, cosas que no me interesan, correcto, esto, el otro, mire, la dirección, yo tengo dirección, y todo, solo quiero ir a mí, bueno, yo me voy a retirar, y vamos a ver, qué va a platicar Brian, aquí, hasta la próxima,